José Suleiman, orgullosamente tamaulipeco, siempre soñó con llevar una pelea de campeonato mundial a su natal Ciudad Victoria. José Suleiman, orgullosamente tamaulipeco, siempre soñó con llevar una pelea de campeonato del director de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, y del presidente municipal de Ciudad Victoria, Ingeniero Arturo Díez Gutiérrez Navarro. Boxeo de Gala presenta, Historia en Victoria. Edgar Sosa, campeón mundial minimosca del CMB, máximo exponente de nuestro boxeo en la actualidad, defendiendo por octava ocasión su título ante el peligroso retador tailandés por Zaguán, por Pramoc. Además, se presentará la Zacatecana Mía Saint John, disputando su título internacional femenil. Reyes Sánchez, defenderá su título continental. Y muchos tamaulipecos buscarán la gloria en esta noche histórica. Y el camino que en tu destino la vida te entregó, son nuevos tiempos y el compromiso de una mejor ciudad, nuevo horizonte ves, para vivir mejor, con la esperanza y el desarrollo de una gran capital. Vierta bendita, el corazón de Tamaulipas. Mira Victoria, más limpia y amable, la vamos a cuidar, por nuestros hijos y el compromiso de una mejor ciudad. Nuevo horizonte eres, para vivir mejor, con la esperanza y el desarrollo de una gran capital. Tierra bendita, el corazón de Tamaulipas, ciudad victorial, capital de Tamaulipas. Mirando alrededor avanzamos, es diferente, se vive mejor, por la familia bien vale la pena, esta ilusión de hoy. Tierra bendita, el corazón de Tamaulipas, ciudad victorial, capital de Tamaulipas. Tamaulipas.